Perder viento, perder ramas Con un barco sobre la mar Y el caballo en la montaña verde Que te quiero verte, sí Yo te quiero verte Con un padre campeón Y su caballo por mi casa Y su caballo en la montaña verde Que te quiero verte, sí Yo te quiero verte Yo te quiero verte, sí Yo te quiero verte, sí Yo te quiero verte Yo te quiero verte Yo te quiero verte Perder viento, perder ramas El barco sobre la mar Y el caballo en la montaña verde Y el caballo en la montaña verde Y el caballo en la montaña verde Yo te quiero verte, sí Te quiero verte Y el caballo en la montaña verde Que yo te quiero verte, sí Gracias por ver el video.